Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo un resumen de la segunda etapa del Rally Dakar 2020 Bueno, como sabemos, los ganadores de la segunda etapa fueron Giniel De Villiers y Alex Haro Y bueno, y además, lamentablemente hubo problemas para Fernando Alonso después de que tuviera un buen inicio Y bueno, hablemos un poco de aquello Después de la locura que dejó la primera etapa de esta edición 2020 el Rally Dakar Esta segunda ha sido mucho más tranquila Bueno, aunque hay que tener en cuenta que en esta mítica prueba No se puede escapar de los percances que tienen preparada la arena del desierto Los últimos kilómetros fueron más que interesantes Porque el sudafricano de la escudería Toyota, Giniel De Villiers y su copiloto, el español Alex Haro Remontaron en los últimos kilómetros y se llevaron la segunda etapa de este Rally Dakar 2020 Que iniciaba en Al-Waj y terminó en Neon La batalla estuvo muy interesante durante todo el día Pero sobre todo en los últimos kilómetros donde la clasificación variaba a cada paso por los diferentes puntos de control En segunda posición provisionalmente se encontró al argentino Orlando Terranova a unos 3'57 del mejor tiempo marcado por el piloto Toyota Muy cerca a la tercera plaza estuvo Al-Kasimi con una diferencia de 5'42 respecto a Giniel De Villiers y Alex Haro Bueno, una lástima lo que pasó con Carlos Sein después de una buena segunda etapa Y de pasar en segunda posición a 2 minutos del líder por el último punto de control antes de la meta En los últimos kilómetros ha perdido tiempo y llegó a la meta en el quinto lugar provisionalmente a 13 minutos del líder El asturiano, bueno, el asturiano Fernando Alonso empezó fuerte su segunda etapa en el Dakar Pero llegando al kilómetro 160 se tuvo que parar con su auto debido a un problema mecánico Que no podía solucionar con las herramientas que llevan encima Teniendo que esperar al camión de asistencia rápida y perdiendo mucho tiempo Una auténtica pena puesto que el asturiano pasó en cuarta posición en el kilómetro número 100 Bueno, Baidota Salah no ha podido volver a sorprender en esta segunda etapa Después de la manchada que logró en el día de ayer el lituano Ha caído atrás de la clasificación general tras perder casi 20 minutos Respecto al mejor tiempo de De Villiers y Alex Haro El segundo clasificado de ayer, Stefan Peterhanset, tampoco tuvo su mejor día A medida que fue cruzando los puntos de control fue mejorando sus cronos Y recortando la distancia respecto al líder Pero a falta de 5 kilómetros para llegar a la meta Una avería trastocó todos los planes del multicampeón del Rally Dakar Y bueno, así ha quedado la clasificación general Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao